Va la pelota para Peñalba, la tiene Peñalba, Peñalba domina, viene contra la derecha, soltó la pelota para Prósperi, va contra el área de River, la tiene Prósperi, Prósperi que la juega para Ortigo, se mandó centro, entró Peñalba, Auche para el gol, tapó el Indio Vega, tapó el Indio Vega, tremendo remate de Auche, extraordinaria reacción del Indio de Cutralcó, la gol de Argentina, la tiene Berardo, la levanta contra el área, devuelve a Nicola Sánchez, le queda la pelota para Prósperi, la pone para Siani, la tiene Siani, Siani para Marciera, va a pegar al arco, tiro Marciera, levantó el remate, se ha ganado el arco de River Vega, salvo Carrillo, se ha ganado el arco de River el Indio Vega, Nicolás. Es cierto, durmieron todos en esta, Ferrari miraba, los centrales miraba, bien ubicado Vega, bien de reflejo Vega, saca la pelota por ahora del partido, lo tuvo Auche, claro, está Vega en el arco de River, por eso el partido sigue 0 a 0.